Para los amantes del pasillo, lindo pasillo. Es en tus ojos que encontré mi cielo Es en tus labios que escuché sonido Que solo en ti posaron las estrellas Trayendo música del firmamento Son tus palabras cantares del alma Son tus suspiros, rafagas de aliento Consigo traen bellos sentimientos Que son la esencia de tus pensamientos Si tú eres ya mi cielo Amada mía Dame en todos tus besos Las melodías Para entregarte música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Para entregarte música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Cantando en coro todas las estrellas Si tú eres ya mi cielo Si tú eres ya mi cielo Amada mía Dame en todos tus besos Las melodías Para entregarte música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Para entregarte música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Cantando en coro todas las estrellas